Buenos días, niños. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a iniciar nuestra clase hoy, jueves 23 de julio, a las 10 con 11 minutos. Niños, el objetivo de nuestra clase va a ser describir el ambiente y las costumbres en una leyenda, ya que aparece aquí en rojito, describir el ambiente y las costumbres en una leyenda. Y como les mencioné, ¿cierto? Estamos trabajando en esta clase en el libro test de lectura. Libro test de lectura, página 26. Algunos compañeros que tienen fotocopia, les aparece esta actividad en la página 16, me habían comentado, ¿ya? Para que no se confundan, lo importante es que usted busque esto, ¿ya? El legado de la leyenda. Entonces, vamos a trabajar, vuelvo a repetir, página 26 del libro test de lectura. El compañero que tenga fotocopia, sería la página 16, ¿ya? Pero no se preocupe, yo estoy mostrando acá, ¿cierto? La actividad que vamos a realizar. Niños, para comenzar, contenido clave. Dice, la descripción es una forma textual que sirve para indicar cómo es un personaje, un objeto, un lugar o un ambiente, ¿ya? Siempre que nosotros comenzamos nuestra lectura de un cuento, una leyenda, un mito, suelen describirse los lugares, los personajes, ¿cierto? En el caso del ambiente, en un texto narrativo, refleja el estado de ánimo de los personajes e influye en cómo se percibe el lugar a medida que se desarrollan las acciones. El cual puede ser triste, alegre, serio, desenfadado, etc. Aquí nos referimos nosotros al ambiente psicológico. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? ¿Ya? En donde, como se menciona acá en la lectura, ¿cierto? El ambiente, aquí falta entre paréntesis, psicológico, presenta el estado de ánimo de los personajes, ¿ya? Y que puede ser, por ejemplo, un ambiente triste, cuando los personajes pasan por algún momento difícil, alegre, serio, desenfadado, etc. Las costumbres son todas las formas de enfrentar la vida cotidiana que distinguen a los diferentes grupos humanos, ¿ya? Cuando nos referimos a las costumbres, por ejemplo, son a las rutinas que realizan las familias, o los pueblos, las naciones, etc. Por ejemplo, acá en Chile tenemos una costumbre muy linda, que quizá este año no la vamos a poder disfrutar como otros años, pero que tiene que ver con las fiestas patrias, ¿ya? Con celebrar la independencia de nuestro país, que no en todos los países se celebra igual. Acá celebramos tres, cuatro, a veces una semana, ¿cierto? La fonda, los bailes, la cueca, la empanada. Uy, ya me dio a... Pero esa, por ejemplo, sería una costumbre, ¿ya? Por ejemplo, es una costumbre a nivel nacional. Hay otras costumbres de la vida cotidiana que, por ejemplo, algunas familias, no sé, se juntan todos los domingos a almorzar, o antes, ¿cierto? Antes de la pandemia. Se juntaban todos los domingos a almorzar. O toman once a las ocho, en punto. ¿Ya? Esas son algunas costumbres que tienen las familias, ¿ya? Y con eso vamos a hablar durante esta clase, ¿ya? Porque vamos a describir el ambiente y las costumbres de un texto, ¿ya? Para lograrlo, debemos hacer lo siguiente. Determinar las características físicas y psicológicas de los personajes. Identificar las costumbres de los personajes. Describir el lugar desde la perspectiva del personaje. Y detallar el ambiente y las costumbres. Eso es lo que vamos a hacer hoy día en esta clase, ¿ya? Antes de leer. Para los compañeros que no tienen el libro, lo hacen en su cuaderno. Y para los compañeros que tienen el libro, lo hacen en el libro, ¿cierto? Actividad antes de leer. Número uno. Tía, pregunta. ¿Qué libro test es? El que recibe y llega. Sí, el test de lectura, página 26. O la 16. Claro. Si usted tiene la fotocopia, es la 16. Si usted tiene el libro original, la 26. ¿Ya? Arriba debe decir legado de la leyenda. Ahí está. Para que no se pierda el Agustín. Avíseme cuando encuentre su página, ¿ya? La encontró Agustín. Agustín. Yo creo que sí, porque no me respondió. Pero cualquier cosa y lo ayudamos, ¿ya? No me está respondiendo. Niños, mientras tanto, ¿cierto? Respondemos estas dos preguntas. ¿Qué hace tu familia para enfrentar los problemas cotidianos? Ya, aquí por ejemplo les puedo dar un ejemplo. Que es de algo que a mí me pasó y es verdad. Nosotros en nuestra casa tenemos una cámara de alcantarillado donde se van todos los desechos del baño, ¿ya? Y ayer se tapó la cámara. O sea, imagínense, se tapó el agua, estaba hasta aquí, el olor podrido, hediendo. Eso es un problema cotidiano, ¿cierto? Porque a cualquier casa le puede pasar eso. O cuando hay un corte de circuitos, se corta el agua. Todas esas cosas son problemas cotidianos. Y mi papá obviamente se enojó. Yo no me di cuenta porque yo estaba haciendo clases, pero después cuando bajé sentí un olor muy hediendo. ¿Ya? Y me di cuenta que al final él, para resolver este problema, se juntó con el vecino de al lado. Él le prestó algunas herramientas y lo pudieron destapar entre los dos. Entonces esa es la forma, por ejemplo, de resolver los problemas. Mis papás a veces se enojan, o yo también me enojo al principio. Pero después decimos, ya, ¿qué vamos a hacer? Y nos movemos, nos conseguimos cosas con los vecinos. Y así vamos resolviendo nuestros problemas. Ustedes, en su familia, ¿cómo resuelven sus problemas cotidianos? Eso lo debo decir acá. Y por último, espérame, Alonso, ¿cómo viviría tu familia sin fuentes de energía? ¿A qué nos referimos con eso? Sin la electricidad. Que es lo más importante, ¿cierto? Porque la mayoría de nuestras casas funciona con electricidad. Por ende, no podrían ustedes usar un computador. No podrían usar televisión, Playstation, celular. Porque no podrían cargar, no podrían usar refrigerador, ni microondas, ni horno eléctrico. Nada que se enchufe. ¿Cómo ustedes podrían vivir sin la electricidad? Ya, esas dos preguntas. Ya, Alonso, ahora sí. También me pasó eso que se tapa el pañón. Un día estaba haciendo pis. Entonces tiré la cadena y salió agua por abajo del water. Chanfle. Aunque no sea color. Esa es la idea, ¿cierto? Que usted piense en cómo han resuelto en su casa los problemas cotidianos. Y a todas esas dificultades que a veces tiene la familia. Respóndalo, le doy cinco minutos y después lo comentamos. Pucha, profe, ya lo respondí. Pero tiene que escribirlo. Ya lo escribí. ¿Y las dos también? Sí. Ya, vamos a esperar a los demás compañeros y comentamos las otras preguntas, ¿ya? Lo hacía mientras leía. Ah, súper bien. Ya, chicos, vamos pensando la uno y la dos cinco minutos y comienzo a preguntar. Ya, súper. La Carolina también está lista. Vaya pensando, piense, piense. Si no se sabe la uno, pase a la dos. La Carolina también está lista. Gracias. Ya van terminando algunos compañeros, nos faltan tres minutos y comenzamos a revisar. Vamos terminando los compañeros, nos faltan. Gracias. Bueno, la Antonella estaba atrasada, así que por favor póngase mejor las pilas y después se vuelven a conversar. Ya chicos, parece que ya terminaron porque hay varios conversando. Y voy a preguntarle a alguno de ustedes, dos compañeros que me puedan comentar sus respuestas. ¿Quién le gustaría comentar su respuesta? Yo la última. El Alonso ya participó, así que la idea es que fuera otro compañero, ¿ya? Yo ya participé. Sí, me diste la uno. Ya chicos, ¿algún compañero que quiera compartir su respuesta número uno? Del Maxi, la Antonella, el Luis, Agustín, el Héctor que lo vi por ahí. ¿Nadie? ¿Ningún compañero? ¿Maximiliano hay quien me está conversando por el chat? ¿No quiere compartir su respuesta? ¿O no terminaron? Claro, se ponen a conversar los compañeros por el chat, pero no quieren compartir la respuesta. No puedo creerlo. ¿Y la número dos tampoco? ¿Y a la Sofía? ¿La Sofía y después la Alonso? ¿Ya, Sofía? Espérame. ¿El Alonso primero? Ya, bueno, el Alonso. No, que eran las damas primero, fíjate. ¿Ya, entonces ninguno de los dos? No, ya, yo respondo primero. ¿Ya lo es? Es patuda. ¿Ya? ¿Cuál respondo? ¿La uno o la dos? La dos. ¿Cómo viviría tu familia sin fuentes de energía, sin la electricidad principalmente? Ya les voy a contar una historia relacionada. Eso escribió. Un día nos quedamos sin luz como por un día y medio. Y entonces alumbramos con focos, con velas, con lo que sea. Hasta yo me puse a jugar con una carpa que tenía. Y entonces se me descargó el celular al tiro porque me chupó toda la batería. Y entonces después estaba jugando con mis monos hasta que ya era hora de dormir. Entonces yo le dije, mamá, mañana tres que regrese la luz. Y ella me dijo que sí y llego como a la tarde. Ya. Y dormimos con velas. Ah, ya. Pero eso fue un día. Imagínese, por ejemplo, estar un mes. Hay que ir a otro lugar donde tengamos luz. Ah, pero así es fácil. A ver, Sofía. Sí, sería un caos porque aquí todos venden. Mi mamá vende jandro, mi abuela vende empanadas. Y siempre todos los clientes lo traen por los celulares. Sería terrible. Oye, Sofía, ¿no me podís tirar un hand roll aquí por la cámara? Ya me dieron ganas de comer uno. Ya si quieres le puedo dar pan con mantequilla que tengo aquí. No, yo quiero un hand roll. Me dieron ganas. Y sería imposible. Entonces también afectaría la fuente laboral. Eso es muy importante lo que dice Sofía. ¿Ya? Acá también están comentando algunos compañeros por interno, por el chat. ¿Cierto? Que, por ejemplo, la Antonella Valdivia se quedó sin luz tres días. ¡Uf! Impactante. Yo me quedé sin luz una hora y es insoportable. Yo, de manera personal, no sé cuánto tiempo fue, pero en el terremoto del 2010, era muy chiquitito. No, ni nacían. Algunos sí, estaban en la guatita por ahí, quizás. No, ya tenía un año. Un año. Ya. Ni se acuerdan. Pero estuvimos, por ejemplo, como tres semanas sin luz, algo así. Ni agua. Las dos cosas. Tía. No me acuerdo, pero tuvieron que haber sido muy difícil. Tirar. Porque hubo lugares donde estuvieron mucho más tiempo sin todas esas fuentes de energía. Ya puedo contar una historia. No, porque le habíamos metido dos solamente compañeros y ahora están hablando todos. No sé qué les pasó. Y ya, pero en ese tiempo no habían cosas tan bacanes como ahora para... Pero cómo si yo estaba en el colegio, tenía mi computador, mi celular, tenía todas esas cosas. Si yo era grande. A verdad. Yo estaría sufriendo. Ya, Cristóbal y Antonella para terminar. Hola. ¿Yo? Sí. El Cristóbal primero. Yo. Dígame. ¿Qué cosa? No sé qué quería comentar. Ah, que en el terremoto del 2010, mi mamá pasó por un puente y ese puente, como una hora después, se cayó. No. Imagínense. Qué peligroso. A ver, la Antonella, ¿qué nos quería comentar? Que en el terremoto del 2010, yo tenía como tres meses o algo así. Y ya, mi mamá vivía en un departamento con mi papá y mi prima siempre se iba a quedar. Entonces, ella estaba durmiendo y con una muñeca grande y como de su tamaño. Porque no le gustaba dormir sola. Y yo estaba bebé. Y la cosa es que ya empezó el terremoto y mi mamá me agarró y dijo que yo estaba morada porque me agarró del cuello y me asfixia. O sea, prácticamente casi me morí. No, mentira, pero... Y mi papá agarró a mi prima. Bueno, no es mi prima, pero ya le voy a contar. Y fuimos corriendo y mi papá se percató que mi prima iba muy liviana. Cosa que... Muy, muy, demasiado liviana. Así como que se hubiera estado en los huesos. Y se dio cuenta que era la muñeca. Y no era mi prima. Y mi prima estaba adentro con todos los ventanales rotos y ella estaba durmiendo todavía. Uh, nunca se dieron cuenta de lo que pasó. Y luego la fueron a buscar y ahí ya arrancaron. Son cosas que pasan con la desesperación. Chicos, ya vamos a ir avanzando porque ya es tarde, ¿cierto? Está avanzando el tiempo. Vamos a leer, yo lo voy a leer para poder avanzar más rápido, este texto que se llama Las piedras de luz. Ya, lo importante es que usted en su casita, ya sea aquí en el costado del libro, en este ladito, o en su cuaderno, vaya anotando alguna palabra o alguna información que no comprenda para que la podamos revisar después. Ya. Piedras de la luz. Hace mucho tiempo, en un entorno natural y hermoso marcado por la presencia de milenarios bosques de araucarias, lagos como espejos y ríos cristalinos tenían su hogar los antiguos mapuches. De ellos vamos a hablar. Vivían tranquilos y felices en grutas de las montañas en las que llamaban casas de piedra. Si bien los protegían del viento y la lluvia, sus casas de piedra eran húmedas, frías y no resultaba fácil conciliar el sueño. En ese entonces no conocían el fuego, no podría haberles dado calor. Los mapuches creían que sus antepasados vivían en el cielo nocturno y que cada estrella era un antiguo abuelo iluminado. También creían que el sol y la luna eran dioses buenos que daban vida a la tierra. En una de esas grutas vivía una familia compuesta por Kaleu, el padre, Mayen, la madre, y Likán, la hijita. Una noche en que Kaleu contemplaba el cielo, descubrió una enorme estrella con una cabellera dorada. Preocupado, pensó que aquella luz celestial se parecía a la luz de los volcanes. ¿Lloverían ríos de lava? No pasó mucho tiempo hasta que otros indios descubrieron la extraña estrella. Se reunieron y trataron de comprender qué podría significar esa hermosa figura en el cielo. La respuesta no tardaría en llegar. Una mañana, las mujeres decidieron subir a buscar frutos de los bosques para tener comida en el invierno. Mayen y su hijita Likán treparían también la montaña. Vuelvan antes de que caiga la noche, les recomendó Kaleu. Si nos sorprende la noche, nos refugiaremos en una gruta que hay allá arriba en los bosques, lo tranquilizó Mayen. Las mujeres treparon la montaña, llevando sus canastos tejidos con enredaderas. Mientras ascendían, cantaban y reían. En el bosque había gigantescas araucarias y avellanos con sus frutos redondos y pequeños. El sol comenzó a ocultarse y, antes de que se dieran cuenta, había oscurecido. Y ahora, ¿qué haremos? Dijo la abuela Coyaya. No sé dónde hay una gruta por aquí cerca. No tengan miedo, abuela. Yo sé, perdón. Yo sé dónde hay una gruta cerca. No tengan miedo, abuela. Dijo Mayen. Guió a las mujeres con sus niños por un sendero rocoso hasta la gruta. Ya era de noche. Entonces, vieron en el cielo la gran estrella con su cola dorada. Esa estrella nos trae un mensaje de nuestros antepasados, exclamó la abuela. Apenas entraron a la gruta, sintieron un profundo ruido que parecía nacer del corazón de la montaña. El grupo se arrinconó aterrorizado. Cuando pasó el temblor, las mujeres se acercaron a la entrada de la gruta. De ella cayó una lluvia de piedras que, al chocar unas con otras, echaban chispas. Vamos a pasar a la otra página. Miren, gritó Coyaya, piedras de luz. Nuestros antepasados nos envían este hermoso regalo. Las piedras rodaron como luciérnagas cerro abajo. Y con sus chispas encendieron un enorme coihues seco que se encontraba al fondo de la quebrada. Se incendiaban los árboles con esto que estaba pasando. El fuego iluminó la noche. Entonces las mujeres respiraron aliviadas y los niños rieron, aplaudiendo la luz. Era como si el mismo padre solo hubiera venido a acompañarlas. Se sentaron junto a la gruta. Oyeron cripar las llamas como una música desconocida. Poco después llegaron los hombres que venían en busca de sus familias. Kaleu se acercó al árbol encendido y recogió una rama ardiente. Los otros lo imitaron y una procesión resplandeciente descendió por el cerro hasta las casas. Por el camino iban encendiendo otras ramas para guiarse. Al otro día, después de oír el relato de las piedras que lanzaban chispas, los indios subieron a recoger más piedras y al frotarlas cerca de ramas secas, lograron encender pequeñas fogatas. ¡Habían descubierto cómo hacer fuego! Desde entonces, los mapuches pudieron alumbrar sus noches, calentarse y coser sus alimentos. Esa es nuestra leyenda mapuche. En este caso, ¿cierto? Tenemos una leyenda que trata sobre cómo los mapuches habrían conocido el fuego. En breve resumen, ¿cierto? Vamos a retroceder un poquito. Lo importante es que en un inicio, ¿cierto? Acá tenemos un pueblo mapuche que no conocía el fuego, ni menos la electricidad. Imagínense cómo hacían ellos para poder vivir, entretenerse, comer, vestirse. Era muy difícil. Por ende, las mujeres debían ir a la montaña, ¿cierto? A buscar a veces recursos de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como algunas mujeres, ¿cierto? Llegan a una montaña para buscar los frutos, ¿cierto? Y poder alimentarse durante el invierno. Y ellas se quedaron en la montaña, ¿cierto? Porque empezó a oscurecer. Y se querían quedar ahí en unas grutas, ¿cierto? En una especie como de cuevas para poder protegerse. Sin embargo, ¿cierto? Hubo un derrumbe de muchas piedras. Y gracias a eso se dieron cuenta que frotando las piedras unas con otras. Y estando cerca de algunas ramas secas, se podría encender el fuego. Y ellas creían, ¿cierto? Que todo lo que había sucedido tenía relación con los dioses que las estaban acompañando. El padre sola en este caso, ¿cierto? Que las guía y además ayuda a sus familias a poder encontrar las a ellas. Y que de esta manera, ¿cierto? Podían tener fuego. Imagínense, ¿antes comían los alimentos crudos? O, ¿cierto? En definitiva, solamente fruta, frutos secos. Todas esas cosas no podían, por ejemplo, comer carne ni pollo. Así cocido como lo comen ustedes, ¿ya? Y además se morían de frío. Porque no tenían esta fuente de calor. Niños, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a describir física y psicológicamente a Kaleu, Mayen y Coyaya. Kaleu era el papá, ¿cierto? Mayen la mamá y Coyaya la abuela. ¿Qué características? Quizás no se mencionan muchas características físicas, ¿cierto? Pero, ¿cómo creen que eran Kaleu, Mayen y Coyaya? Pensemos, Kaleu, ¿cierto? Un hombre que le decía a su mujer que se cuidara, que volviera temprano, que después la fue a buscar. ¿Qué característica podría ser esa? Mayen, una mujer, parece que es valiente, ¿o no? Porque, no sé, si cualquiera podría ir a una montaña y quedarse allá con la niña y todo. Y Coyaya, una abuelita, una abuelita que también llegó a la montaña para poder sacrificarse y poder obtener esos alimentos. Escriban cuáles son, o sea, para ustedes las características de estos tres personajes. ¿Qué características? Y después me los comentan, ¿ya? Gracias. No, 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 porque no, igual no hay muchas indicaciones acá en el texto de cómo ellos eran físicamente, en realidad. Ya, ya, más bien vamos a encontrar psicológicas a partir, ¿cierto? De las acciones que ellos realizaban. Gracias. Esto, yo creo que es bien rapidito, así que un minuto más y avanzamos ya. Gracias. 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 Ya, chicos. ¿Qué me podría decir cómo era Kaleu? por el chat, por audio. Ya, Carolina, a ver, ¿cómo cree usted que era Kaleú? ¿Sobre protector? ¿Sobre protector o protector? Ya, preocupado, ¿cierto? ¿Protector de la familia? Muy bien. Mayen, ¿cómo era? Valiente. Valiente. ¿Qué más? ¿Algo más que agregar? Decidida, buena respuesta. ¿Y Cuyaya? Muy sabia, puede ser, ¿cierto? También valiente. Valiente. Y yo también diría que es forzada. Puede ser también, ¿cierto? Ya, niños, avanzamos. Acá dice que debemos subrayar en los siguientes fragmentos del texto leído la manera en que el antiguo pueblo mapuche vivía resolvía las tareas cotidianas. Pero lo que vamos a hacer es solamente observar estas frases, estas oraciones, y descubrirlo desde aquí. Ya, entonces, ¿qué debemos identificar? La manera en que el pueblo mapuche vivía y resolvía sus tareas cotidianas. Ah, ¿vivían en grutas de la montaña a las que llamaban casas de piedra? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Entonces, así, de esta manera ellos vivían. Se reunieron y trataron de comprender que podrían significar esas hermosas figuras en el cielo. Quizás eso lo hicieron, pero no tiene que ver con resolver las tareas cotidianas, ¿cierto? Sí. Una mañana las mujeres decidieron subir a buscar frutos de los bosques para tener comida en el invierno. Esta sí, ¿cierto? Nos ayuda para resolver las tareas cotidianas que tenían que ver, en este caso, con la alimentación. ¿Ya? Así que después ya, ¿cierto? Fueron a la montaña y después tuvieron su problema y etcétera. Entonces, letra A es la forma en que ellos vivían y la letra C es la forma en que ellos resuelven sus tareas cotidianas. Vaya marcando. Siguiente actividad. Según lo que ya sabes sobre Caleu, completa la tabla determinando su estado de ánimo y la descripción del lugar en el que se encuentra, cuando se siente de esa forma. Para ordenarte, puedes considerar los momentos de la narración. Ya. Aquí usted también va a ir completando, ¿cierto? En su cuaderno, el compañero que no tenga el libro y si no, en el libro. Estado de ánimo de Caleu al inicio de la historia. ¿Cómo era y en qué lugar estaba? Para eso nosotros podemos retroceder, ¿cierto? Y buscar la información si yo no me acuerdo. Aquí primero, ¿cierto? Se hace una descripción del lugar que era hermoso, con bosques de araucarias, lagos, ríos. Y ahí está la descripción del lugar. Vivían tranquilos y felices. Ojo ahí. Ya en las montañas, en las grutas que estaban en las montañas. ¿Cierto? Ahí vivía también una familia compuesta por Caleu, el padre, Mayen la madre, y Lican lejita. ¿Cierto? Una noche contemplando el cielo descubrieron una estrella dorada. ¿Cierto? Con una cabellera, una colita dorada. Y se preocuparon. Eso pareciera que ya es en el desarrollo de nuestra historia. Mira, entonces, al inicio, ¿cierto? Situación inicial, ellos estaban tranquilos y felices. Eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Tranquilos y felices. Y el lugar, ¿cómo era? Un bosque de araucarias, lagos, ríos cristalinos. ¡Qué lindo! ¿Cómo era el sur, cierto? ¿Cierto? Vaya escribiendo en su libro o en su cuaderno. Recuerde que al final de la clase usted me debe mostrar su actividad. ¿Cómo era el sur, cierto? Luego, en el desarrollo, ¿cómo estaba el estado de ánimo de Kaleu? ¿Cuándo en el cielo se ve una estrella dorada que se precipita a la montaña y causa temblores y ruidos muy fuertes? Estaba preocupado. Muy bien. Preocupado. Y por último, el estado de ánimo de Kaleu. Era que estaba feliz otra vez porque aprendieron a usar el fuego. ¿En qué lugar pasó eso? Cuando aprendieron a usar el fuego. ¿Cómo era ese lugar? Era en las montañas. Muy bien. ¿Cierto? En las montañas había árboles, ¿cierto? Y estaba lleno de piedras. De esa forma, ¿cierto? Ellos pudieron descubrir el fuego. En las montañas, con muchos árboles y lleno de piedras. ¿Cierto? Acá dice, letra B, que debemos releer el cuadro de contenido clave, pero yo se los voy a mencionar. ¿Se acuerdan que ahí se mencionaba que el ambiente, ¿cierto? Tenía que ver con el estado de ánimo de los personajes. Que podía ser triste, alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a eso, ¿cómo es el ambiente de esta historia? ¿Siempre es el mismo? ¿Siempre Kaleu se encuentra, se siente de la misma manera? No. No. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? ¿Cómo lo saben? ¿Por su ambiente? Bueno. No sé. ¿Cómo creen, cómo ustedes se dieron cuenta en el texto que Kaleu a veces se sentía bien o a veces mal? O iba cambiando. ¿Por el ambiente? ¿Qué ambiente? El ambiente, por ejemplo, se sentía preocupado cuando caían, cuando habían temblores, se quedó muy fuerte. Ah, entonces, como dice Carolina, van cambiando según las cosas que pasan, ¿cierto? En la historia. Eso es lo más importante, ¿cierto? A través de la historia van sucediendo diferentes situaciones que producen cambios en el ambiente. Entonces, nuestra respuesta es la siguiente. El ambiente no es siempre el mismo. ¿Cómo el ambiente no es siempre el mismo? Porque cambia según las situaciones de la historia. Porque cambia según las situaciones de la historia. ¿Cómo el ambiente no es siempre el mismo? ¿Cómo el ambiente no es siempre el mismo? El ambiente no es siempre el mismo, ¿cierto? Porque cambia según las situaciones de la historia. Ya terminé. Súper. Y me imagino que ya varios están terminando. Niños, y para terminar nuestra clase de hoy, ¿cierto? Realizamos esta actividad de cierre que dice, a partir de toda la información que obtuviste, Describe el ambiente desde la perspectiva de Kaleu y las costumbres de los hombres del antiguo pueblo Mapuche. ¿Por qué dice desde la perspectiva de Kaleu? Tiene que ver con lo que nosotros escribimos acá arriba. ¿Ya? A ese ambiente nos referimos al ambiente psicológico, al estado de ánimo de Kaleu. Entonces, puedo poner puntito, ¿cierto? El ambiente o estado de ánimo de Kaleu era diferente, ¿cierto? Estaba alegre, luego preocupado y finalmente logra estar alegre. Eso podríamos poner, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Las costumbres de los hombres antiguos, podríamos decir, que iban a las montañas para obtener sus alimentos, se reunían para conversar las cosas que pasaban en el pueblo. Esas dos cosas podríamos agregar, ¿cierto? En las costumbres de los hombres antiguos. Vaya escribiendo, lo voy a volver a repetir por si quedó alguna duda, ¿ya? Gracias. 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 Entonces, vuelvo a repetir para los compañeros que se quedaron atrasados. ¿O no se acuerdan? Primero, ¿cierto? El ambiente de Caleu era cambiante, ¿cierto? Alegre, preocupado y luego alegre. Por último, ¿cierto? Las costumbres del pueblo mapuche era, ¿cierto? Que las mujeres recolectaban los frutos y cuando había problemas se reunían todos para conversar lo que sucedía. Esas dos cosas. Vaya escribiendo en su cuaderno el compañero que no tiene el libro y si no, en el libro, ¿cierto? ¿Listo? El compañero que terminó todo me avisa por el chat. Terminé. ¿Ya? Para saber cuáles son los compañeros que terminaron o si todavía quedan respuestas por terminar o dudas de la actividad. Súper. Súper bien, Antonella, hoy día. Te felicito. Bien, ahí están terminando algunos compañeros. Súper bien, la Caro también ha participado. Estuvo atenta. Bien, hay varios ahí que ya están terminando. Perfecto, niños. Los felicito. Bueno, chicos, me despido entonces. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que no se debe ir cuando yo termine con la grabación para que me muestren sus cuadernos. ¿Ya? Ya, niños. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un buen fin de semana, ¿cierto? Descansen. Ya la próxima semana un poquito más relajado y después, ¿cierto? Taremos una semana para descansar. Chao, niños. Nos vemos. Que estén bien.